Bienvenidos a Leonco y bienvenidos a su video semanal Bienvenidos a Leonco y continuamos nuestro tema para el mes de abril acerca de cómo poder desarrollar tu propio negocio, tu propia empresa y en el video de esta semana vamos a estar hablando acerca de nuestro segundo paso para este desarrollo y es, irónicamente, desarrollar un plan durante la semana anterior estuvimos hablando de la importancia de tu identificar tu nicho y luego que tu tienes ese nicho identificado es la primera parte para tu desarrollar tu plan ese es el paso número uno le dimos prioridad a eso con un video completo de la parte de desarrollar tu propio plan porque entendemos que eso es algo bien crucial, es bien importante al momento de que tu estas desarrollando tu negocio y estas desarrollando un plan de negocio tu identificar quienes son tus clientes, a quienes es que les vas a vender un producto, a quienes es que les vas a vender un servicio luego que tu tienes eso identificado, la segunda parte de nuestro plan irónicamente va bien atado a ese nicho, es cuál es tu producto, cuál es tu servicio quizás esto se pueda intercalar uno con el otro pero a veces tú tener definido a quienes tú quieres que sean tus clientes o a quienes tú les quieres vender el ir desarrollando un producto hacia ellos es un poco más llevadero, es un poco más fácil porque ya conoces a tus clientes, sabes cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses y así desarrollar un producto hacia ellos es un poco más fácil o un servicio es un poco más llevadero así que estas dos pueden ser intercaladas, nuestro paso número uno de desarrollar un plan y nuestro paso número dos que es identificar tu nicho, identificar tu producto o servicio pero lo ponemos de esta manera porque así desde el comienzo ya estás bien claro y bien definido hacia dónde o hacia quiénes te vas a dirigir así que luego de identificar tu nicho y desarrollar tu producto el paso número tres sería desarrollar tu marca o build a brand esto es algo bien importante al momento en que estás desarrollando tu propio negocio ¿por qué? eso es lo que te va a identificar esas son las curiosidades, las cualidades de lo que va a ser tu negocio por ejemplo, hay marcas que simplemente con sus logos o con sus frases simplemente son altamente reconocibles por ejemplo, el Swish de Nike es claramente reconocible en cualquier lugar las tres líneas de Adidas, la M bien grande amarilla del McDonald's la forma de Mickey o el mismo Mickey Mouse son marcas, son símbolos icónicos de empresas que son altamente reconocibles y eso es parte del desarrollo de la marca, de building a brand es crear logos, colores, diseños, todo el trasfondo de lo que va a representar el negocio quizás podemos entrar a un video un poquito más a fondo de cómo sería desarrollar un brand y qué cosas puedes hacer, pero dentro de tu plan de negocio para cómo desarrollar tu negocio el desarrollar la marca tiene que ser algo bien crucial y quizás algo que te va a tomar mucho tiempo quizás mucho más tiempo de lo que es conseguir tu producto y desarrollar tu producto porque tú tener una marca claramente definida desde el comienzo de tu producto te va a dar esa ventaja porque le vas a crear una consistencia a tus clientes y si tu producto o servicio es de alta calidad desde el comienzo y tu marca es altamente reconocible, que es única y va a la par con tu producto o tu servicio las probabilidades de que seas exitoso porque el name recognition que van a tener las personas contigo va a ser bien alto y eso va a ser una herramienta muy favorable para ti y finalmente en la parte de desarrollar tu plan en la parte número 4 es establece de metas y cuando nos referimos con esto es algo que nosotros personalmente utilizamos mucho aquí en Linco es que nosotros las metas las digitalizamos pero también las utilizamos físicamente las escribimos en nuestras agendas, en papeles las pegamos en puertas, las pegamos en paredes para siempre estar enfocados en que son las cosas que queremos hacer establecerte metas es bien importante es algo bien crucial Brega trabaja con tu psiquis pero también te mantiene motivado porque puedes definir y ver claramente hacia donde quieres ir en que estás trabajando que te falta por trabajar y esto es algo crucial y si estableces metas con fechas te automotivas, te autosugestionas a poder alcanzar lo que quieres hacer esto es algo crucial en el momento de ir desarrollando tu negocio y es algo que vas a estar utilizando constantemente desde el momento en que estás desarrollando tu negocio hasta que lo trabajas porque nunca lo vas a culminar si te sigues desarrollando y estableciendo metas mientras estás desarrollando y mientras estás trabajando en tu propia empresa o negocio nunca vas a estar satisfecho porque siempre vas a querer aspirar a más y esto es algo bien importante porque te va creando esa hambre de querer alcanzar cosas nuevas y te va a autosugestionar a hacer éxitos porque tú mismo vas a hacer tu propia competencia porque vas a querer alcanzar esas metas así que espero que hayan disfrutado de este video número 2 para el mes de abril de cómo desarrollar tu propia empresa en el tema de desarrollar un plan visita nuestro canal de YouTube visita nuestras otras redes sociales para que reciba este tipo de información y otra información bien valiosa manténganse saludables manténganse seguros y siempre recuerden mantener esa mentalidad del rey ¡Gracias!